a la de hoy, en que los talibanes han llegado al poder en Afganistán. Lo primero que hay que hacer es ubicar geográficamente el territorio. Está ubicado en el Asia Central. Tiene una frontera muy grande con Pakistán, pero es una frontera de mucha montaña. Ustedes se pueden ver ahí, es todo más café en este mapa. Todo esto es un territorio montañoso. Y la característica que hay que saber de Afganistán es que su población está constituida por una diversidad étnica muy grande y además una diversidad étnica grande tiene una condición de vida nómade. A través de la historia han practicado mucho el nomadismo. Entonces cuando hay peligro, muchas veces van a estas montañas donde hay verdaderas cuevas que les permiten subsistir, ni siquiera vivir, subsistir. Y toda esta región del este está constituida por esa frontera. Después tenemos una frontera también larga con Irán, que no deja de ser complejo porque en junio de este año hubo elecciones en Irán donde salió electo un clérigo que se llama Ebrahim Raisi y ese clérigo es considerado ultraconservador, ultraortodoxo, mucho menos negociador que el presidente anterior que era Hassan Rouhani. Por lo tanto no se sabe mucho cuál va a ser la nueva relación de este nuevo presidente con los talibanes. Y por otro lado tenemos lo que importa, la posición geográfica que todos buscan, las repúblicas musulmanas, las ex repúblicas musulmanas de la Unión Soviética que terminan con TAM, Turmenistán, Uzbekistán, Tajikistán, Kirguistán, que esas son donde están las mayores reservas de petróleo del mundo. La mayor producción de petróleo, Golfo Pérsico, Emiratos Árabes, etc. Pero las mayores reservas están aquí en el Asia Central. La puerta de entrada a esos países de Asia Central es Afganistán. Esa es la razón que a través de la historia este territorio haya sido tan apetecido. Entonces, ¿por qué estamos hablando? Porque había un acuerdo del presidente Trump con el Congreso que en mayo de este año comenzaba el retiro de las tropas. Por lo tanto, les digo, esto no es una decisión del presidente Biden. Esto tiene relación a que hereda un acuerdo entre el Parlamento norteamericano que aprobaron el retiro de tropas, tanto demócratas como republicanos, en la época del gobierno de Trump. Pero la gran pregunta de estos 20 años, ¿cuándo termina realmente la guerra de Afganistán? Hubo momentos en que se pensó que estaban absolutamente derrotados los talibanes que los habían sacado del poder el año 2001. Pero otros momentos que volvían a tomar fuerza, como fue en la época de Obama. Y Obama manda más tropas y fue muy criticado porque se sabía de que finalmente esto iba a terminar como terminó en este momento. El problema que tienen los talibanes es que tú puedes firmar acuerdos con ellos, pero no cumplen esos acuerdos. No cumplen este cese al fuego. Y eso es lo que produce una sensación de inestabilidad mayor. Porque hoy día el presidente Rafa Angánique arranca y que ayer se supo que estaba en los Emiratos Árabes y que dice que está negociando con los talibanes para volver. Bueno, ¿qué negociación? ¿Qué lugar le toca? ¿Qué posición va a tomar el expresidente Rafa Angánique? Los talibanes realmente, como ellos han tratado de mostrar, han tenido una cierta moderación, han tenido algún cambio. Por lo que vimos ayer, pareciera que no. Porque ayer aplastaron muy fuertemente una gran sublevación que hubo por el uso de la bandera. Los talibanes quieren imponer la bandera talibán, que es una bandera blanca, con unas letras que dice shahada. Y la shahada es el primer pilar del Islam. No hay más Dios que Allah y Mahoma su profeta. Y el resto de los afganos quiere la bandera de Afganistán. Entonces, ¿por qué hemos oído hablar de Afganistán? Hemos oído hablar de Afganistán por la invasión rusa que hubo el año 1979 a Afganistán. Fue la última extensión territorial del gobierno soviético enviando tropas a un país extranjero. Y eso fue desde el año 1979. Y empieza el retiro de esas tropas rusas sobre Afganistán en 1989, con la caída del muro. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué llegan los soviéticos? Porque Afganistán, además de haber tenido una cercanía, que ya les voy a explicar eso, comercial, diplomática, con la Unión Soviética, ha empezado una guerra civil dentro de Afganistán. Y esa guerra civil está entre el partido que gobierna Afganistán desde antes del 79 a la fecha, que es un partido más bien moderado, en que ha permitido muchas reformas de carácter occidental, modernizaciones, derecho a la mujer. Y frente a esta occidentalización, hay un grupo que quiere que se mantengan fieles a la tradición musulmana. No son fanáticos, no son fundamentalistas. Ese grupo se llama los muhajadayine. Combaten por su cultura, combaten por su fe, son principalmente campesinos, o de estos grupos nómades de las montañas, que no tienen un gran armamento, pero que tampoco se les puede llamar en este momento terroristas. No tienen esa connotación. Estamos todavía en la época de la Guerra Fría. La Guerra Fría, acuérdense que parte después de la Segunda Guerra Mundial, el año 45, y la Guerra Fría va a terminar con la caída del muro. Entonces, es un país marxista, la Unión Soviética, que va a invadir y se va a involucrar en un conflicto de un país musulmán. Porque anteriormente se podía involucrar en países prestando armas, cualquiera de los dos bloques, entrenamiento, plata, pero aquí llegan tropas soviéticas a apoyar a ese gobierno que era bastante más moderado contra este otro grupo llamado los muhajadayines, que son musulmanes, que quieren respetar más bien la cultura musulmana. Hay una disparidad de fuerzas enormes. Porque si ustedes se fijan, aquí tenemos la entrada del poder militar ruso y estos son los muhajadayines, aquellos campesinos, gente que vive en las montañas, que no tiene una cantidad enorme de armamento, pero que no quiere tampoco de que la mujer ande vestida como occidental, de que la mujer pueda trabajar y estudiar, no quieren la separación de la Iglesia y el Estado sin que constituyan, por favor entiéndame, un movimiento terrorista fundamentalista todavía. Los muhajadayines no son los talibanes, solamente ellos quieren defender los principios de la cultura musulmana. Las relaciones, yo les decía, de la Unión Soviética con Afganistán habían sido de hacía tiempo bastante estrechas, bastante buenas en el plano diplomático como también en el plano comercial, de intercambio, de todo tipo. El año 78, un año antes de la invasión, había llegado al poder Mohamed Taraki y Taraki estaba contemporáneo a la época de Brechner. Mantenían una relación muy cordial. Y él sigue la política de occidentalización que se venía dando en Afganistán. Él emprende una campaña de alfabetización, de reforma agraria, de separación de la Iglesia y el Estado. Pero lo que más molesta quizás a la población musulmana son los derechos que va adquiriendo la mujer. La forma de vestimenta, la música que escucha, el poder ir a estudiar, el poder manejar, etc. O sea, él es muy similar a lo que hace Atatur en Turquía, el padre de la República Turca. Él es un musulmán laico, que quiere un Estado musulmán laico. Miren ustedes estas imágenes de cómo, de alguna manera, nosotros tenemos que la forma de vestimenta de las mujeres cuando es esta guerra y cuando es la dominación soviética, es absolutamente occidental. Si nosotros comparamos eso con la imposición de la burka, en la cual ni siquiera se le puede ver el rostro, ustedes ven ya la diferencia. Afganistán, como lo fue Irán en su momento, han sido, en ciertos momentos, de los países musulmanes más occidentalizados. Esta fotografía nos permite ver el medio geográfico hostil, agreste, donde, de alguna manera, aquí tranquilamente, se reúnen jóvenes a tomar una cerveza, algo que en el mundo musulmán no se da. Aquí en una tienda de discos, los que somos más viejitos, podemos acordarnos de una tienda de discos que había en Providencia con Pedro Valdivia, igual a esta, donde uno iba a comprar los discos, las mujeres vestían de una manera absolutamente occidental de la década del 60, 70. Entonces, se puede oír música extranjera, se puede leer, hay prensa libre, se puede tomar tragos, se puede bailar, todo abierto. Pero los mudaillines, la oposición, no acepta esto. Y menos acepta que Taraki sea amigo y cercano a la Unión Soviética, que está gobernada por una ideología de carácter marxista atea, y ellos musulmanes religiosos. Y esa es la razón por la cual el año 79, en octubre, Taraki es asesinado. Y por esa razón, para apoyar al gobierno reformista, aunque no esté Taraki, entran las tropas soviéticas a invadir. Pero no solamente esto es una guerra entre Rusia y Afganistán, no. Es una guerra de una facción de afganos contra otra facción de afganos, en que una facción está apoyada por los rusos. Por lo tanto, el poder militar ruso se mezcla con el poder militar de Afganistán que viene desde el gobierno. Pero hay disparidades de fuerzas enormes. El poder militar ruso con tanques, etc. Y estos son los mohaidayines, aquellos campesinos que están generalmente en la parte montañosa, defendiendo su cultura musulmana. Esta fotografía, además de ver el poder bélico de los rusos, nos permite visualizar la hostilidad del medio geográfico. El medio geográfico es tremendamente hostil. Y esa es la razón por la cual es un país que está compuesto de tribus en que a través de la historia viven condiciones de nomadismo. El año 79 era un año muy esperanzador para el mundo musulmán, pero pasan hechos muy tremendos también para ese mundo musulmán. El mundo musulmán tiene un alfabeto, un calendario, perdón, diferente a nosotros. Por lo tanto, para ellos, el año 79 era entrar en un nuevo siglo. Y esperaban con mucha esperanza este nuevo siglo. ¿Y qué pasó? No solo la invasión rusa a Afganistán, la llegada de la Ayatola, la revolución islámica, la caída del Shah y la llegada de la Ayatola que impone una república, una república islámica en Irán. La llegada al poder de Saddam Hussein, que pocos lo conocen, pero a los meses se va a enfrentar en una guerra con el Ayatola, en la famosa guerra Irán-Iraq por 10 años. Entonces, no fue el año que se esperaba, fue el año de revolución en Irán, fue el año en que se va a enfrentar a una guerra con el Ayatola, es el año de la invasión rusa, donde aquí tenemos los muhaidallines que se van a tratar de esconder. Un poquito de historia, siempre es importante. A Afganistán le llaman la tumba de los imperios. ¿Por qué? Porque imperio que llega a tratar de tomarse ese territorio no sale bien, se tiene que retirar. Por eso le llaman la tumba de los imperios. Es una historia difícil, es un territorio que marca la unión de oriente con medio oriente. Por lo tanto, siempre fue una zona disputada con esta cantidad de etnia que para sobrevivir a ese medio geográfico se fueron haciendo cada día más agresiva, más bélica, de enfrentamiento de unos con otros. Y siempre esta característica del nomadismo, que si hay un peligro, se van a la montaña. Aquí en este mapa podemos con color visualizar mejor quizás la frontera de Afganistán que no tiene salida al mar, aquí con Pakistán, aquí con Irán y aquí con las seis repúblicas musulmanas. Aquí tenemos parte de los grupos étnicos. La mayoría etnia de la etnia Pashtun es el 42% y los Pashtun son originarios del Asia Central, son lo que yo puedo decir de origen indoeuropeo, ario, lo mismo que los helenos, los germanos, los eslavos. Y los Pashtun tienen ellos el territorio de las principales ciudades, ese color está aquí. Aquí está Kabul, Kandahar, Gerard, que son, no es cierto, las más importantes. Tenemos también etnias de origen turco, en que está aquí, en esta parte, que se llama turco-uzbeco. Tenemos también etnias de origen persa, de Irán, que tenemos en esta parte de aquí, que se llaman los Hazara. Y esta fotografía no es una fotografía especialmente de un lugar pobre, no, así es Afganistán, un lugar de desierto, agreste, con muy poco territorio para poder sembrar, muy poco territorio para la agricultura, donde la gente vive mayoritariamente en la montaña. Aquí es donde está la gente, aquí es donde están los musulmanes que quieren mantener una fidelidad con el mundo musulmán. Y los hombres ven pasar la vida, y ven pasar la vida porque el trabajo que ellos tienen es precisamente el cultivo de la amapola. El principal cultivo de Afganistán es el amapola, el amapola es la base del opio, y el opio es la base de la heroína. Y es un cultivo que podríamos decir sale en forma natural en todas partes de Afganistán. La capital, Kabul, se dice que tiene una plaza grande frente al palacio de gobierno donde la mayor parte de la población son jóvenes, drogados, consumiendo un cierto opio que está a la mano. Entonces, es un país que ha costado mucho darle un vuelco porque ¿qué puede ser más rentable que una droga? En los países de América, ¿qué puede ser más rentable que la coca? En Afganistán, ¿qué puede ser más rentable que la amapola? Fíjense ustedes que de Afganistán se exporta el 93% del consumo de opio del mundo. O sea, el 93% del mundo se abastece del opio de Afganistán. Y entonces, ¿de qué se financian los talibanes? Del opio. ¿Y de qué se financia el gobierno del opio igual? Por lo tanto, decir que uno es corrupto y otro no es mentira. Son todos corruptos, todos comercializan ilegalmente el opio. Aquí tenemos un reflejo de lo que es esta etnia Pashtum, esta etnia de origen del Asia Central, piel más bien clara, ojos claros, tiene que haber tenido un pelo rubio y aquí están divididos un poco por porcentaje los Pashtum que es la mayoría, Tajicos que vienen también de Persia, Ufeco, entonces siempre ellos han estado peleando. Por lo tanto, no es nada raro las dificultades que tienen hoy día o la pelea constante que hubo de 20 años entre los norteamericanos y la coalición de la OTAN con los talibanes. Pegamos el salto del siglo XIX en que hay una familia en el poder, una dinastía que se llama la dinastía Durrani, la época Durrani. Es un emirato, emir es una autoridad del mundo musulmán y es la época que Inglaterra como potencia colonial industrial está instalado en la India y en ese momento Pakistán es parte de la India, o sea, es parte del imperio británico y los británicos comienzan a mirar Afganistán y eso va a costar muchos años de guerra, de 1839 a 1879 son las guerras de estas tribus afganas hasta que pasan a ser una colonia británica gobernada estaban por un emir por esta dinastía y el cambio se va a venir cuando termina la primera guerra mundial porque ahí cuando termina la primera guerra mundial busca independizarse de Gran Bretaña y por eso que se dice Afganistán tumba del imperio el primer imperio que va a sepultar va a ser el imperio británico después va a ser el imperio ruso cuando los rusos tienen que salir desde el año 89 y ahora podríamos decir también sepulta a los norteamericanos porque los cambios que los norteamericanos querían para Afganistán no se dieron aquí todo el color rosado nos muestra el poder del imperio colonial inglés en el siglo XIX y en el Asia en el Asia no solamente tiene India tiene India tiene lo que hoy día llamamos Bangladesh tiene Birmania tiene Pakistán tiene Afganistán pero viene la primera guerra mundial y con la primera guerra mundial cae el imperio turco como el alemán como el auto húngaro y también el ruso pero por la guerra civil la guerra de la revolución rusa en ese momento el mundo árabe que había estado dominado por los turcos que étnicamente son distintos pero culturalmente son iguales los turcos es una etnia que viene del Asia Central los árabes es una etnia que viene de Arabia Saudita pero culturalmente mantienen la tradición musulmana y la religión del Islam pero todo ese mundo árabe que había estado bajo ese imperio turco busca cambios busca independizarse nace el concepto del pan-arabismo la palabra pan es unión unión de los pueblos árabes y esta idea llega a Afganistán cuando están en manos de los británicos y desde 1919 ya comienza ese proceso de independencia de los británicos con un militar que tiene el título de Khan la palabra Khan es general en jefe él se llamaba Amanula y va a tener el título de Khan por lo tanto Amanula Khan y el año 23 después que ha dado este golpe de estado contra los británicos se va a auto nominar emir y luego se va a nominar rey o sea se va a crear una dinastía aquí en este territorio pero Amanula ¿a quién se acerca? al mundo occidental a las potencias británicas no Amanula se acerca a la naciente Unión Soviética a este territorio que está recién siendo gobernado por Lenin están todavía en la revolución rusa que termina el año 20 y después llega el 24 Stalin pero la cercanía es mucho más con Rusia por la ubicación geográfica y se hacen tratados de amistad reconoce Afganistán el gobierno de Lenin como un gobierno legítimo y vienen tratados de todo tipo comerciales diplomáticos tecnológicos etcétera pero fíjense que esta fotografía es de un matrimonio de 1920 y en esa fotografía es un matrimonio occidental de 1920 o sea aquí hay una huella especialmente en la vestimenta de los ingleses son muy pocos los que están vestidos con cierta usanza musulmana la mayoría se deja influenciar por la vestimenta británica como también los juegos que practican los británicos siguen siendo parte de las costumbres afganas este rey este perdón emir se va a autonominar rey el nominarse rey significa que tiene que crear una asociación dinástica o sea él tiene que nombrar un sucesor que va a ser su hijo y fíjense que desde esa fecha vienen las reformas desde esa fecha él quitó el velo a las mujeres le da libertad a las mujeres de estudiar de trabajar reformas de tipo cultural social política mirando hacia el mundo occidental y desde esa fecha empieza a haber oposición de ciertas facciones religiosas hoy día nos impacta la forma de actuar de los talibanes que supuestamente ejecutan matan esto ha sido la costumbre de afganistán siempre si hay un problema se asesina se ejecuta se destierra es parte es parte de su idiosincrasia cultural aquí está Amanula cuando se nombre rey pero va a ser derrocado por otro golpe de estado el año 29 en que a él lo mandan al exilio y a su hijo lo ejecutan para que no pueda ser el heredero y esta persona era un general que se llama Mohammed Nadir pero tiene el título de Khan general en jefe y se autoproclama Shah significa rey y va a gobernar como rey y también como general en jefe de 1929 al 33 una época muy difícil porque es una época en que podríamos decir ya se está mostrando una oposición cada día más real hacia tanta occidentalización del territorio de Afganistán también lo sacan y aquí viene un tiempo largo de otro presidente que también se va a autonominar rey que se llama Zahir Shah y él va a gobernar del año 33 al 73 pero él va a tener un cambio porque el 45 se inicia la guerra fría por lo tanto él va como a navegar entre las dos potencias entre la unión soviética y Estados Unidos él entra a la ONU a la organización de las Naciones Unidas y él tan pronto tiene sociedad comercial diplomática con la Unión Soviética como también con Estados Unidos Khrushchev que llega al poder el año 53 teme esta amistad porque están en la guerra fría de Afganistán con Estados Unidos y quiere consolidar más acuerdos comerciales con Afganistán que hay una visita de Khrushchev a Afganistán a Kabul en la época de este presidente ¿no es cierto? rey ahora que se llama Sahir esta es la época que la oposición se va armando en torno a la fe islámica esos son los muy haidines anterior a los talibanes esta es la época que estos muy haidines no quieren tanta occidentalización en las costumbres del islam y de alguna manera esa va a ser la razón frente a tanto protagonismo de los muhaidines que van a llegar los rusos a invadir hay mucho enfrentamiento entre el gobierno que es un gobierno moderado y este grupo de los muhaidines este grupo de los muhaidines va a comenzar a tener apoyo norteamericano Estados Unidos como país no se va a involucrar en esta guerra civil ni tampoco cuando llegan los rusos a invadir Estados Unidos va a entregar tropas va a entregar tecnología va a entregar adiestramiento el año 73 cuando ya estamos cerca la invasión van a sacar del poder a Nahir y va a asumir este otro que tiene un fin trágico lo van a matar los muhaidines lo van a capturar lo van a decapitar y lo van a enterrar en un lugar del cual no se supo hasta 30 años después o sea 30 años después van a encontrar su cuerpo como tabano cierto decapitado y le van a hacer una especie de funeral de estado por esa razón que llegó Taraki el que yo les hablé al principio el parecido a Atatur que pone esta política de occidentalización muy fuerte por eso que los muhaidines se hacen cada vez más poderosos ellos son no son fanáticos en el sentido que van a morir por la fe ellos quieren imponer la cultura musulmana que la mujer ande tapada que la mujer no salga sola que la mujer no trabaje pero no es ese excesivo fundamentalismo que van a tener más tarde los talibanes se juntan los muhaidines para defender la fe y la cultura en torno a una autoridad religiosa esa autoridad religiosa es un mulá y se llama el mulá Omar él dirige esta fuerza de las muhaidines y frente a esa guerra civil que hay internamente en afganistán entran las tropas soviéticas a ayudar al gobierno del recién asesinado taraqui para controlar a estos muhaidines aquellos que ya están dando una connotación de jihad de guerra santa a su lucha la palabra jihad la palabra jihad está dentro del corán como una renuncia un esfuerzo diario en esta mejoramiento de ser persona pero se va a ir traduciendo paulatinamente en lo que significa significa guerra santa y en la medida en la medida en que van poniéndola cada vez más violenta la van ideologizando este concepto va a ser una guerra santa pero de enfrentamiento real de enfrentamiento bélico los muhaidines quieren defender lo que se llama la uma la uma es la tradición musulmana en la vida diaria la unión soviética con Breschner pensaba que de la noche a la mañana iba a terminar con los mudai hayines con estos rebeldes pero la condición geográfica la diversidad étnica la geografía el escondite todo lo conocen los mudai yines no los rusos por lo tanto nunca pudieron derrotar definitivamente a los rusos en Afganistán y ese fue el último enfrentamiento de las dos potencias ya sea Rusia y Estados Unidos en un país extranjero los rusos llegaron a invadir con tropas con tanques con apoyo militar los norteamericanos no hacen una invasión como país pero ayudan desde el punto de vista militar tecnológico con plátano cierto a este grupo contrario que son los muha haidines porque Estados Unidos se mete a apoyar a los muha haidines porque no quiere a los afganos o sea perdón no quieren a los soviéticos en Afganistán porque Afganistán es la puerta a la entrada de todo lo que es las principales reservas de petróleo del mundo comienza dando plata después ayuda militar etcétera lo que pasó en Vietnam y finalmente no es cierto los mudai yines van a estar apoyados ensayados controlados por tropas norteamericanas los rusos entraron hasta esta flechita roja que aquí está Kabul y esto fue todo el territorio que ellos tomaron pero este territorio más hacia el este que es el territorio montañoso nunca lo pudieron tomar esos fueron los escondites de los muha haidines que se van fortaleciendo con el apoyo norteamericano esa es la vida de los muha haidines y esta es la disparidad de fuerza que ustedes ven entrando los tanques no es cierto y aquí ustedes pueden ver cómo en las montañas viven estos muha haidines es el mulá omar el que ha organizado este grupo pero ese grupo de muha haidines va a dar origen a una división a una a una célula que va a desprenderse de los muha haidines fanática extremista que van a ser los talibanes y la palabra talibán significa estudiosos del Corán cuando cae el muro cuando la unión soviética pide que se retiren las tropas ya no se justifica la presencia norteamericana seguir manteniendo una guerra tan ajena a su territorio también se van a retirar es ahí cuando un grupo de muha haidines los considera una traición que no los apoye y de ahí se van a fanatizar un grupo y de ahí van a ser este grupo que llamamos los talibanes todos estos años de la presencia soviética y de enfrentamiento de ese estado apoyado por los soviéticos contra los muhaidallines o defensores de la fe va a ser cruel difícil mucho tiempo en que subsisten no viven pero finalmente no es cierto la caída del muro va a ayudar a sepultar el segundo imperio que el segundo imperio va a ser el imperio ruso entonces imaginando que estos campesinos que viven en las montañas con un armamento tan primitivo hayan sido capaces de impedir que los soviéticos pusieran un control total es como impactante es como impactante pero ellos son como los vietnamitas los que conocían las condiciones climáticas los que conocían el terreno así están armados este grupo y de ahí van a ser en este momento esta figura Osama Bin Laden Osama Bin Laden es un joven que no es afgano que ya les voy a contar su vida que frente al retiro de las tropas norteamericanas él se enfurece con los norteamericanos de haber sido su principal aliado y haber sido el regalón de los norteamericanos por su inteligencia su manejo de la tecnología va a pasar a ser en el peor de los enemigos y va a fundar una red terrorista que se llama Al Qaeda y la palabra Al Qaeda significa la base él quiere crear una base de entrenamiento fundamentalista islámico ¿Quién es Osama Bin Laden? Osama Bin Laden es un árabe saudí no nace en Afganistán de una familia muy rica vinculada al negocio del petróleo la construcción la parte del comercio son 50 hermanos porque su padre se había casado cuatro veces y en esa época cuando es la lucha de los muhaid dajines contra la invasión soviética se despiertan los jóvenes musulmanes un sentimiento como romántico y ese sentimiento romántico hace de que vayan muchos a apoyar a estos muhaid dajines y de ahí que él va él es un ingeniero ha estudiado ingeniería se hace experto en explosivo y pasa a ser la mano derecha de los norteamericanos que están ayudando a estos muhaid dajines pero finalmente él va a transformar a una parte de esos muhaid dajines en un movimiento fanático en un movimiento fundamentalista islámico que va a ser al-qaeda y que dentro de afganistán se llaman talibanes los que luchan por la fe aquellos que están unidos a los estudios coránicos entonces lo que él quiere es adiestrar musulmanes adiestrar fieles para reivindicar el mundo musulmán frente a quien al infiel quien es el infiel todo aquel que no es musulmán por lo tanto él dirige estos campamentos los entrenamientos las tácticas de guerra el uso de explosivos y un grupo entonces de estos muhaid dajines va a adherirse a esa idea con el nombre talibán todo este movimiento se va organizando al mismo tiempo que se van retirando las tropas soviéticas donde los afganos se van enterando por la prensa que los muhaid dajines de la montaña de los campos de alguna manera no cayeron en poder ¿no es cierto? de los soviéticos Gorbachev hace un mea culpa dice de que Brezhnev no debiera haber invadido se retira a cambio de que estos muhaidines que han que son no son los fanáticos ahora sino que son los más moderados queden en el poder hace que los muhaid dajines se conviertan en un partido político que se llama el partido democrático para Afganistán y quedan en el poder desde el año 1992 que ya es el retiro definitivo y ¿hasta cuándo? hasta el año 1996 el retiro de las tropas fue muy cordial fue muy armónico porque las tropas pelearon con generales afganos contra los muhaidallines entonces el gobierno de los muhaidallines va a venir paralelo al retiro de las tropas paralelo ahí van haciendo el grupo más extremista que se van a llamar los talibanes y desde el retiro de las tropas se va a mantener una guerra civil pero ahora entre los muhaidallines y talibanes entre aquellos que quieren un gobierno musulmán moderado y aquellos que quieren gobernar con la ley coránica de ese grupo talibán de esa nueva organización que llamamos Al Qaeda va a venir el atentado sobre las torres gemelas y eso va a traer como consecuencia la invasión norteamericana sobre Afganistán permaneciendo las tropas en esta guerra en Afganistán por 20 años hasta ahora hasta recién entonces son los años de una guerra civil que persiste pero entre otros grupos en vez de que sean los muhaidallines los extremos ahora son los moderados y los extremos son los talibanes y los talibanes finalmente se van a imponer van a llegar al poder igual que ahora se van a tomar el poder y ese poder lo van a mantener hasta el año 2001 frente a la invasión norteamericana y quien está la cabeza no solamente el movimiento talibán sino que de todas las células que se desprenden de esta Al Qaeda Osama Bin Laden ¿qué pasa? ellos van a radicalizar mucho más aún el concepto jihad el concepto jihad que se relaciona a un esfuerzo personal diario va a convertirse en una ideología violenta totalitaria porque lo sacan absolutamente del contexto del Corán entonces la palabra jihad es la palabra con que se conoce el terrorismo musulmán cuando uno habla de grupos jihadistas son los grupos más violentos dentro del mundo musulmán que hay que tener claro que no es todo el mundo musulmán es menos de un 10% del mundo musulmán que son en ese momento seguidores de Osama Bin Laden y que obtienen esta denominación de jihadista aquí tenemos a Osama Bin Laden que él va a ser el que va a estar detrás de este atentado que la verdad es una de las cosas más dramáticas que podemos decir se ha vivido y que los que crearon organizaron este atentado lo hicieron tan perfectamente que entre el primer avión que entró a una torre y el segundo dejaron 18 minutos y eso permitió que la prensa el mundo estuviéramos mirando para ver si era un accidente o un atentado pero vimos cuando este avión entra a esta segunda torre y no cabe la menor duda que es un atentado 11 de septiembre del año 2001 ¿cuándo va a venir la reacción norteamericana la invasión a Afganistán el 5 de octubre del año 2001? primero tienen que saber quién se atribuye el atentado cuando se lo atribuye al Qaeda bueno quién está detrás de al Qaeda qué país es el país donde está en ese minuto Osama Bin Laden y llegan a la conclusión que quién está detrás de esto es el gobierno talibán de Afganistán y es por eso que viene la invasión que no solo es norteamericana es una coalición de tropas norteamericanas con tropas de la OTAN cuyo objetivo principal es sacar a los talibanes del poder y desbaratar a este grupo al Qaeda asesinar a Osama Bin Laden comienzan a llegar las tropas norteamericanas en esta coalición de lucha contra el terrorismo porque esa es la idea eso es lo que propone el congreso norteamericano luchar contra el terrorismo así que vinieron de muchas nacionalidades con una superioridad bélica enorme y eso fue lo que hizo que se tomaran el gobierno los talibanes cayeran pero lo que hay que tener claro siempre es la posición geográfica de Afganistán ese lugar en el Asia Central que es la puerta para las reservas de petróleo cuando el petróleo se termine como recurso energético en el Golfo Pérsico en el mundo musulmán del Medio Oriente lo que quieren hacer los americanos es entregar un Afganistán relativamente estable entonces lo primero es ordenar sacar a los talibanes y construir un gobierno provisorio un gobierno provisional en que trae de vuelta a un afgano o abogado que ha vivido y se ha educado en Londres que se llama Hamid Karzai Hamid Karzai es de la etnia de los Pashtun y va a crear un gobierno provisorio donde él se va a mantener el poder desde el 2004 hasta las nuevas elecciones que van a ser en 2009 y se va a constituir como una república una república tiene que tener un parlamento el primer parlamento se llama la Loya Yirka y la Loya Yirka es la asociación de los representantes de todas las etnias que reconoce como presidente de la república a Hamid Karzai después va a ser electo un parlamento pero es la Loya Yirka la que le atribuye el poder a Hamid Karzai para gobernar las nuevas elecciones fueron el año 2009 en que si tú miras la vestimenta ves que tienen que haber todavía talibanes cuando cayó el muro se piensa que la ideología comunista muere y se piensa no es cierto que ya terminó el marxismo hoy día los analistas internacionales dicen con la caída del muro el marxismo o el comunismo muere pero no se sepultó y por eso vuelve a resurgir en otras variantes lo mismo pasa con los talibanes los talibanes mueren como quienes están a cargo del poder pero no los enterraron sigue siendo poderosos en ciertos sectores especialmente las montañas de Afganistán la inestabilidad política se mantiene imagínense ustedes que iban el año 2009 41 candidatos a presidente elecciones que siempre se ha dicho que se cometen ciertas irregularidades ciertos fraudes electorales pero fue electo nuevamente Hamid Garzai pero ahora con qué nos encontramos con un Afganistán en que ya tiene 35 millones de habitantes cuya capital es Kabul donde la etnia más importante es la Pashtun y que los idiomas los idiomas mayoritarios es el Pashtun y es el Dari que es la ascendencia persa del antiguo Irán y se constituye el gobierno como una república islámica presidencial pero no una república fundamentalista no tiene ese concepto como lo tiene por ejemplo Irán el presidente que llega después de Hamid Garzai es este Afran Ghani y Afran Ghani desde el año 2014 a la fecha que ha hecho que a Tron lo que voy a decir nada nada porque los índices que yo les voy a compartir ahora son sacados de las Naciones Unidas no son sacados de la Wikipedia ni del Google Afganistán sigue siendo pobre atrasado donde nadie cambió el cultivo como fue la promesa de la amapola por otros cultivos no se hizo el Afganistán ni industrializado ni un Afganistán de un cierto desarrollo agrícola estos índices nos muestran la pobreza las mujeres tienen promedio 6,64 hijos casi 7 hijos por mujer en un mundo tremendamente atrasado y pobre la esperanza de vida 43 años generalmente el desarrollo se ve en las tasas de alfabetización el analfabetismo de los hombres 50% analfabetismo de las mujeres 85% esto que viene ahora es lamentable el 95% de las niñas que entran a cursar educación primaria no terminan la secundaria no pasan a la secundaria el 95% el 60% de las mujeres son obligadas a casarse muy tempranamente mucho antes de los 18 años y generalmente son las segundas terceras o cuartas mujeres de hombres muchísimo mayor y la violencia intrafamiliar que se vive en la mujer es enorme 8 de cada 10 mujeres denuncian sufrir violencia intrafamiliar a lo mejor otras no lo denuncian entonces el problema está en este atraso en esta falta de desarrollo de estos últimos 20 años en estas expectativas de ocupación sobre Afganistán en que el opio es lo que más les da piensen ustedes que Gran Bretaña se enfrentó en el siglo 19 a China en guerras dos guerras del opio para introducir opio en China y el opio se producía en parte del imperio británico en qué parte en Afganistán y 1839 al 42 la primera guerra del opio y del 49 al 53 la segunda guerra del opio y el opio en China se legaliza porque se lo llevan los ingleses yo esto no tengo nada contra los ingleses porque algunas ahí saben que mi segundo apellido es inglés pero es la historia uno tiene que contar la historia tal cual por lo tanto Afganistán después de 20 años de ocupación de esta coalición norteamericana con tropas de la OTAN sigue siendo un país pobre sigue estando dentro de los 10 países más pobres del mundo y las características de vida de la mujer en los territorios que los talibanes mantenían ocupados desde la salida al poder eran igual a los que van a impoder ahora se seguía vistiendo en esos territorios más alejados de las ciudades con la burka se seguían practicando las costumbres del islam los castigos hacia las mujeres se vivía desde un islam muy conservador pero por otro lado había llegado el tiempo ese tiempo de un acuerdo del congreso con el presidente Trump de que el 2021 mayo se retiran las tropas yo pienso en las familias en las mujeres en las madres cuando reciban a esos jóvenes militares vivos empieza el mayo el retiro de las tropas norteamericanas y lo que quedaba de la OTAN pero los talibanes habían hecho bastante incursiones en estos últimos 20 años la última fue una especie de intento de llegar cerca de Kabul en la época de Obama y Obama en ese momento envió mayor contingente de tropas norteamericanas se retiraron pero los talibanes nunca murieron nunca desaparecieron entonces con el retiro de las tropas van avanzando nunca se pensó que en forma tan rápida los norteamericanos le dejan al gobierno de Afrangani la base del ejército norteamericano que es la base de Bagram que el ejército tomó el control de toda esa base de todo el armamento militar pero la base se tomaron los talibanes por lo tanto la remitida de los talibanes fue inmediata es la guerra más larga que ha tenido Estados Unidos fuera de su territorio 20 años donde estos militares norteamericanos jóvenes norteamericanos vuelven a sus hogares después de que compañeros en estos 20 años han muerto por miles miles de soldados entonces como les digo se retiran no por capricho de Biden por un compromiso que como gobierno heredó de el gobierno de Trump demócratas y republicanos que siempre son tan antagónicos hoy día ambos defienden la idea del retiro de tropas porque ellos quieren en el fin del gobierno de Trump y comienzos de Biden preocuparse de los asuntos internos de Estados Unidos y no de llevar tropas a lugares tan alejados donde es un costo enorme en vidas en plata etcétera 20 años de conflicto obvio que miles de soldados muertos y miles se alistaron al principio para defender a Estados Unidos Estados Unidos representa a través de la historia la tierra de la libertad Afganistán la tierra de los talibanes entonces mucho por este sentimiento romántico se alistaban en el ejército para venir a pelear por la libertad de Estados Unidos la llegada de los talibanes está causando pánico miedo a nivel interno a nivel internacional hace unos días atrás salió una entrevista en el Mercurio de una mujer que se llama Fresa Karim que ella tiene una ONG esa ONG se llama Sharp Max y consiste en librerías móviles en Kabul que es la capital esas librerías móviles eran consultadas por 400 estudiantes diariamente en que iban a leer con esto se impulsaba la educación pero lo que más quiere esta mujer es desarrollar ese pensamiento crítico que en el mundo musulmán no existe porque se impone una forma de vida entonces lo que ella temía hace dos o tres semanas atrás que le hicieron la entrevista es justamente que la retirada norteamericana precipitara la llegada de los talibanes al poder esta es ella esta mujer que creó esta ONG para apoyar a todos los niños en el plano educativo ¿por qué se le temen a los talibanes? porque en el gobierno anterior actuaron de manera brutal ellos cerraron escuelas quemaron escuelas las mayores reglas están contra las mujeres a las mujeres se les controla todo desde la vestimenta desde la imposibilidad de salir a la calle sola desde que no pueden estudiar trabajar si una mujer no puede estudiar no puede haber una mujer médico por lo tanto las mujeres no pueden ir al médico porque no hay una mujer que las pueda atender y un hombre no las puede atender ¿y qué tipo de medicina tienen? la alternativa la medicina que se cura con agüitas con no sé esa medicina en la que ellas tienen y lo que más ellas van a echar de menos es que podían haber ellos empezado a decidir con quién casarse ahora no los talibanes concertan los matrimonios a muy temprana edad entonces los avances que se había logrado en esta democracia que esta niña de la ONG dice imperfecta tremendamente imperfecta todavía había cierta libertad por lo menos había libertad de educación libertad de expresión un gobierno talibán con qué ley gobierna con la sharia y qué es lo que es la sharia la ley coránica lo que se escribe en el Corán en el siglo octavo no tiene interpretaciones es tal cual como está en el Corán en el siglo octavo estamos en el 21 seguramente por favor les pido que cierren el micrófono nos queda poquito así vamos a mirar a las mujeres seguramente en pocos días aunque ayer anunciaron que podían tomar cualquier tipo de vestimenta musulmana no solo esta que es la burka sino que también el yador etcétera pero como estamos en una noticia tan reciente definitivamente no sabemos cuáles van a ser las principales decisiones a futuro los talibanes en todos esos lugares que ellos gobernaban imponían la sharia por ejemplo si a una mujer dentro del mundo talibán la pillaban la encontraban hablando por el celular con un hombre que puede haber sido su marido su padre su hijo un hermano un pololo da lo mismo le pegaban 40 latigazos esa es la forma de los talibanes de responder a si una mujer habla por celular con un hombre ¿qué quieren las mujeres en Afganistán? no es que quieran romper con la cultura musulmana no quieren vivir como se vive el mundo musulmán en los países musulmán que son más bien laicos Turquía el mismo Egipto que puedan estudiar que puedan trabajar que puedan manejar que puedan elegir con quién se van a casar y así sucesivamente no vivir asustadas por el poder del marido las mujeres musulmanas son muy bonitas y son coquetas y ellas durante esta época de este gobierno libre se maquillaban se pintaban lindos ojos ¿qué es lo que va a pasar ahora? no van a poder porque dentro de las prohibiciones está el maquillaje pero no solamente eso los talibanes por ejemplo si encuentran a una mujer adultera la lapidan ¿qué significa que la van a lapidar? la matan a piedrazo pero no la matan a piedrazo al que le fueron infierno llaman a un público en la plaza pública todos le tiran piedra hasta sangrar y morirse esos son de alguna manera costumbres de los talibanes entonces ¿cómo uno puede decir 20 años de presencia de tropas apoyando a dos gobiernos al de Hamid Karzai y al de Afran Ghani ¿qué pasa? el gobierno no aprovechó la oportunidad de haberse consolidado de haber tenido un ejército más fuerte el gobierno es absolutamente corrupto el gobierno de Afran Ghani y debilitado entonces en el fondo eso da pie para que los talibanes fueran empezando a ir conquistando territorio los talibanes son muy violentos son muy crueles hacen mucha presión entonces el concepto de que uno es corrupto y el otro no no es así ambas instancias talibanes y gobierno se abastecen del comercio ilegal del opio ambos grupos son corruptos y la gran duda de qué pasará en Afganistán no tenemos la respuesta estas son imágenes de Afganistán el día domingo cuando entran los talibanes a Kabul se toman el palacio de gobierno el presidente Afran Ghani se va se arranca no sabemos todavía bien quienes van a ser los líderes sabemos que desde el año 2016 el mulá aquel clérigo que está por sobre los talibanes se llama Malawi Haibatula Akunzada pero el que está aquí se llama Abdul Ghani Barador que parece que a él lo han puesto a negociar hoy día las imágenes que nosotros vimos del aeropuerto de cómo se trataban de subir a los aviones cómo fue un avión de la fuerza aérea hacia Oman que adentro iban ochocientas personas que era un avión de carga son imágenes que duelen el corazón el presidente Afran Ghani hasta ayer no se sabía dónde estaba él se fue haciendo una declaración que lo hacía para evitar un baño de sangre ayer anuncia que están los emiratos árabes y que está negociando volver que está negociando con estos talibanes no sé perdónenme qué se puede negociar con los talibanes eso es la noticia de hoy día el expresidente dice estoy en los emiratos negociando volver a ser parte del gobierno de los talibanes ayer fue un día de protestas muy reprimidas porque salen a la calle no solamente en Kabul sino que en muchas ciudades los afganos a defender su bandera la bandera de Afganistán esa es la bandera de Afganistán y por otro lado los talibanes con su bandera blanca con esta palabra que significa la shahaba el primer pilar del Islam no hay más Dios que Allah y Mahoma su profeta y ellos salen perdónenme la expresión tan fuerte pero a matar asesinar a perseguir a todo quien no tenga la bandera de los talibanes tiene salida Afganistán si ayer fuimos capaces de ver estas camionetas de talibanes en distintas ciudades disparando a diestra y siniestra sobre hombres sobre mujeres sobre niños tiene salida Afganistán eso no tengo la respuesta pero ustedes con esto tienen los antecedentes para poder ir siguiendo la noticia si nos queda una reflexión para el mundo occidental el mundo occidental puede llevar el concepto de democracia de república a los países culturalmente tan diferentes ha triunfado el concepto de democracia occidental en los países donde de alguna manera se han invadido para imponer nuestra cultura yo creo que de ahí tiene que salir la respuesta y la otra cosa en determinar es que el mundo occidental tenemos un concepto de apego a la vida seamos religiosos o no tenemos la seguridad o la creencia que hay un dador de vida y esa persona también nos va a quitar la vida y siempre decimos cuando Dios quiera en cambio en el mundo musulmán el concepto de apego a la vida es totalmente distinto prácticamente no existe porque aquel que mata o que muere por alá se va inmediatamente al paraíso quizás desde el interior del mundo musulmán tenga que haber otra interpretación referente al concepto de hija para poder evitar estos extremismos tan grandes que existen hoy día